la nueva versión o una de las nuevas versiones pues lo vamos a montar usándolo en esta versión con la corda que con la cuerda que une las dos piezas y entonces que abracen aquí y vamos a meter una primera vuelta teniendo cuidado mirar que uno de los dos lados pasa por adelante de los dos pernos de manera tal de hacer un tope eso es y ahora un par de vueltas más tampoco mucho y ésta ya está lista para tirar y esa primera vuelta por delante del primer perno porque por evitar que se mueva se deslicen y para tener digamos agarre desde la primera parte